Tijuana es una ciudad que en ocasiones deambula entre lo extraño, surrealista, extravagante, hermoso y terrorífico, e incluso todo eso al mismo tiempo, no es de extrañar que en los más de 100 años de su historia, esta ciudad fronteriza, sea la fuente de leyendas macabras, que involucran desde fantasmas, hasta el mismo diablo, cuentan, que hace varias décadas, vivía en Tijuana una señora llamada Eva, que cuidaba de toda persona que estuviese enferma, una noche, una mujer le pidió ayuda para atender su esposo que se encontraba enfermo del estómago en la rumorosa, y Eva decidió ir en su ayuda sin reparo alguno, sin embargo, durante su viaje dio vuelta en el lugar equivocado y se perdió, pasaron días, y Eva nunca pudo dar con algún camino que la guiara de regreso a Tijuana, se dice que en su último día de vida, justo cuando el agua y la comida se le habían terminado, los animales y plantas empezaron a transformarse en personas, y estos llamaban a Eva por su nombre mientras ella desaparecía entre las piedras del cerro, y a partir de ahí, los vecinos la buscan y no la encuentran, como cuando tocaron a la puerta de su casa, pero ella, ya nunca salió, traileros que pasan por la rumorosa de noche, dicen que una mujer vestida de blanco les pide raite, pero como el camino es tan peligroso les es imposible detenerse, no obstante, eso no evita que la mujer vestida de blanco se siente sin previo o aviso a su lado y desaparezca cuando ellos la ven, si se niegan a ayudarla, mueren en un trágico accidente. Gracias. Gracias.